Música Un saludo tengan todos los estudiantes del duodécimo grado, sus familiares y los profesores que hoy nos acompañan. En el día de hoy continuamos con las clases de preparación para los exámenes de ingreso, en este caso en la asignatura matemática. Habíamos dicho en la clase anterior que íbamos a estar tratando en este encuentro la resolución de problemas. Y sin más, vamos a presentar el tema y vamos a la diapositiva. Efectivamente, como les decía, estaremos viendo la resolución de problemas. Bueno, debemos recordar que un problema generalmente es un ejercicio o contexto en el que no dominamos cuando nos enfrentamos a él, no tenemos claro una vía para resolverlo. Y por eso se denomina problema. Es decir, no existe un conjunto de pasos algorítmicos para resolverlo, como en el caso, por ejemplo, de la resolución de algún tipo de ecuación de las que conocemos. Y de eso vamos a estar hablando en este momento. Vamos a recordar inicialmente, ¿no?, algunas pautas necesarias para enfrentarnos a resolver un problema. Vamos a la diapositiva y nos guiamos. Les quiero decir que, bueno, no es necesario copiar lo que vamos a presentar ahora, solo es para apoyar la explicación. Recordemos que cuando nos enfrentamos a un problema, hay distintas fases, ¿no?, en la que el ser humano generalmente, por la que el ser humano transita, cuando se enfrenta a un problema y en especial los estudiantes, cuando están, por supuesto, en la escuela, ¿no?, resolviendo este tipo de ejercicio. Y tenemos la orientación hacia el problema. Es donde debemos leer el problema las veces que sea necesario para comprenderlo. También, después, llegamos a un punto donde debemos ya trabajar con el problema. Es decir, buscar la posible vía de solución. Es donde declaramos variables si es necesario. Recuerden que hay problemas que pueden ser resueltos sin declarar variables, problemas aritméticos. Y también valoramos, ¿no?, la relación que va a existir entre los elementos que interactúan en el problema. Pueden ser varias variables que se declaren. Toda esta idea es la que se va a tratar en este punto. Continuamos. Y después vamos a llegar a un momento donde vamos a llevar a cabo la ejecución de esta vía de solución que hemos decidido. Quiero retomar, es decir, expresar, ¿no?, que generalmente puede ser una ecuación lineal, un sistema de 2 con 2, de dos ecuaciones lineales, ¿no?, con dos variables, y un sistema de 3 con 3. No necesariamente será así siempre. Recuerden que podemos estar en presencia de un problema que puede resolverse por la vía aritmética con un simple razonamiento. Bueno, en este punto ejecutamos esta vía de solución, llegamos a la respuesta del problema, y posteriormente debemos comprobar la solución del problema. Y, por supuesto, un paso muy importante, que, bueno, quizás en una prueba no lo llegamos a hacer de esta manera. Sin embargo, cuando estamos estudiando y resolviendo problemas, reflexionamos sobre los métodos que hemos aplicado y traemos a nuestra mente, ¿no?, otros problemas que ya hemos resuelto, en qué se parece el problema que estamos realizando al problema que hemos resuelto con anterioridad, la analogía que aplicamos, ¿sí?, y también qué elementos nos ha aportado este problema para resolver problemas futuros. Son elementos importantes que se deben realizar al final de la resolución del problema. Repito, no es un conjunto de pasos, por supuesto. Recuerden que un problema no se puede resolver con un algoritmo. Todos los problemas son diferentes. Es importante estar claro de eso. Cada problema que resolvamos es diferente. Así que no hay un algoritmo. Pero esta pauta que les he traído aquí nos puede guiar a la hora de enfrentarnos a resolver el problema. Sin más, vamos a comenzar en la clase de hoy. Vamos a ver algunos problemas. Vamos a tratar algunos problemas y vamos a ver, como siempre, como hemos hecho en estos encuentros, las dificultades más comunes que cometen, es decir, los errores más comunes que cometen los estudiantes en los exámenes de ingreso. Vamos a la diapositiva y vamos a comenzar con el primer ejemplo. Y aquí se los muestro. Aquí tienen el texto del problema. No lo voy a leer en este momento. Les voy a dar un breve tiempo para que lo copien y después comentamos. ¡Gracias! 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 Bien, espero que hayan tenido tiempo para copiar el ejercicio y ahora vamos a comentarlo de alguna manera. Bueno, el ejercicio trata de lo siguiente. Cuando sucedió el tornado, el 27 de enero de 2019 en La Habana, los trabajadores de una empresa se ofrecieron para realizar horas de trabajo voluntarios, para realizar su aporte, para ayudar a los damnificados. En este caso, nos dicen que en ese mes, en el propio mes de enero, su aporte fue del 25%. Es decir, en este mes dieron su aporte del 25% del total de trabajadores. Están hablando, por ciento, por supuesto, no de horas, no, están hablando por ciento del número de trabajadores de la empresa que dio su aporte. Recuerden que hubo que recoger muchos escombros y hubo que realizar muchos trabajos de limpieza, sí, y también de construcción. En febrero, la mitad del resto. Y en marzo, 116 trabajadores, faltando solo por dar su aporte la octava parte del total de trabajadores. Ya espero que lo hayan copiado. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a comenzar a analizar el problema. Aquí tenemos las preguntas que no se presentaban en la diapositiva anterior. Les pido que en este momento las copien. Las voy a ir comentando y ustedes las van a ir copiando, ¿no?, en sus cuadernos. ¿Qué cantidad de trabajadores tiene la empresa? Ese es el primer cuestionamiento. Recuerden que generalmente las preguntas sugieren las variables que debemos declarar en el caso que tengamos que declarar variables. Aunque no siempre es así y lo vamos a ver en el transcurso de esta clase. Y el inciso B, ¿qué tanto por ciento del total de trabajadores dio su aporte en febrero? Bueno, espero que ya hayan copiado las preguntas. Son bastante cortas, sí. Repito, ¿qué cantidad de trabajadores tiene la empresa y qué tanto por ciento del total de trabajadores dio su aporte en febrero? Vamos a comenzar el análisis del ejercicio. Del problema. Bien, vamos a retomar de manera simplificada los datos que este nos da, ¿sí? En enero el 25% del total de trabajadores. En febrero la mitad del resto de los trabajadores. En marzo 116 trabajadores y faltaría la octava parte del total de trabajadores. Quiero reflexionar sobre algo. Generalmente, cuando los estudiantes se enfrentan a un problema de este tipo, inicialmente definen una variable y forman una ecuación lineal y resuelven el problema. Sin embargo, hay problemas como este que tenemos aquí que puede ser resuelto de manera aritmética. Yo voy a retomar la pregunta, al inciso A, ¿qué cantidad de trabajadores tiene la empresa? Y rápidamente voy a reflexionar sobre la idea de resolver de manera aritmética este problema, utilizando un gráfico para dividirlo en partes iguales y vamos a ver la idea. Miren, total de trabajadores. Vamos a asumir que el total de trabajadores va a estar representado en este rectángulo. Por supuesto que no estamos hablando de áreas, una figura de análisis para guiarnos. Y nos concentramos en enero, 25% del total de trabajadores. Eso hace que debemos dividir este rectángulo en cuatro partes iguales. Recuerden que 25% es un cuarto y tomamos un cuarto. Y estaríamos hablando que esto sería el número de trabajadores que va a hacer su aporte en enero. En febrero, la mitad del resto de los trabajadores. Bueno, como pueden ver, tenemos tres rectángulos que no es tan sencillo en este caso dividirlo a la mitad. Por lo tanto, tenemos la necesidad de hacer otras particiones de esta figura que tenemos aquí. Y vamos a dividir a la mitad cada uno de estos rectángulos teniendo ocho partes iguales. En este caso, vamos a tomar la mitad del resto. El resto serían seis de estos rectángulos pequeños y vamos a tomar tres. Y aquí se los muestro. Continuamos con las condiciones y dice que en marzo 116 trabajadores. Bueno, no sabemos 116 qué parte de estos rectángulos va a tomar, pero lo que sí sabemos es que falta la octava parte del total de trabajadores. Y eso sí lo podemos determinar porque uno de estos rectángulos representa la octava parte ya que hemos dividido toda esta área, todo este rectángulo en ocho partes iguales. Y aquí se los muestro. Aquí se los muestro. Tomamos una parte, la octava parte. Por lo tanto, el resto sería 116 trabajadores. Y esto nos permite ya resolver este problema, este ejercicio. Fíjense que si tenemos 116 y tenemos dos partes iguales, cada una va a ser 58. de ahí que estamos en condiciones de determinar cuántos trabajadores tiene la empresa puesto que tenemos ocho partes iguales y podemos multiplicarla por ocho y aquí se los muestro. 58 por ocho, 464, 464 trabajadores. Y miren qué sencillo el problema. Después, el inciso B que no lo tenemos aquí, pero se lo recuerdo de esta manera, que tanto por ciento aportó los trabajadores, ¿no? en febrero. Es decir, cuántos trabajadores, qué por ciento de los trabajadores que aportaron en febrero, ¿no? El significado de esto. Y este por ciento podemos determinarlo de la siguiente forma. Miren, aquí le voy a dibujar y recuerden que cuando nos deteníamos en febrero tomábamos tres de las seis partes que quedaban y bueno, esto lo podemos representar de la siguiente manera, tres octavos. Sí, tenemos ocho partes, tomamos tres partes, esto sería tres octavos. Lo multiplicamos por cien y obtenemos el por ciento de trabajadores que hizo su aporte en febrero. Miren qué sencillo. De una manera aritmética con este análisis hemos resuelto este problema. Sin embargo, quiero retomar esa vía que generalmente los estudiantes utilizan que es declarar una variable y formar una ecuación. Vamos a la siguiente diapositiva. Antes vamos a dar un tiempo, un pequeño tiempo para copiar esta idea. Bien, Bien, espero que hayan tenido tiempo para copiar estas ideas, es una forma muy sencilla que muchas veces en el aula no la practicamos, pero es válido, todos los puntos se alcanzan en un examen de ingresos si el ejercicio o el problema se resuelve por esta vía. Ahora vamos a ver la idea de declarar una variable, recordemos que generalmente por supuesto debemos leer el problema, debemos interpretar el problema, debemos hacernos del problema, entender de qué está hablando el problema para poder declarar la variable y bueno, concentrarnos también en la pregunta que el problema nos cuestiona y esto nos ayuda a declarar la variable aunque no siempre es así y vamos a ver un ejemplo después más adelante en la clase. Vamos entonces a la diapositiva y vamos a ver cómo declaramos las variables en este caso. Vamos a retomar los datos y el cuestionamiento, ¿qué cantidad de trabajadores tiene la empresa? Bueno, siendo esta la pregunta es evidente que la variable que vamos a declarar, bueno puede ser X y va a ser el total de trabajadores de la empresa. Quiero ahora mostrarle varias formas en las que se puede colocar o declarar la variable, un error común en los exámenes es que el estudiante por ejemplo en este caso ponga que X es trabajadores y es un poco ambiguo, deberíamos hablar de total de trabajadores y aquí le traigo otra propuesta, también puede ser número de trabajadores de la empresa o como dice la pregunta cantidad de trabajadores de la empresa. Importante, por esto podemos perder punto en un examen, declarar de manera incorrecta la variable. Bueno, ya declarada la variable vamos entonces a ir a la idea de la solución del problema. Vamos a retomar por supuesto cada aspecto, 25% del total de trabajadores. Es bien sencillo este porciento, aquí lo calculamos, el total de trabajadores es X, podemos expresar esto como un cuarto de X. Y importante aquí quiero recordar algo, cuando vayamos al examen debemos dominar estos porcientos que son bien sencillos expresarlo como fracción, 25% es un cuarto, 50% es un medio, 75% es tres cuartos, esto es importante dominarlo porque agiliza el trabajo en el examen. Y quiero reflexionar sobre algo, muchos estudiantes es un error común en el examen, aunque la expresión dice 25% del total, a veces interpretan que es 25%, que es un cuarto y esto es lo que colocan después en la ecuación y se olvidan de multiplicar por el total que no conocemos que es X. De ahí que esto no debe ser así. Vamos entonces al mes de febrero, la mitad del resto de los trabajadores, lo primero que debemos hallar es el resto, esto es clásico en estos problemas y también muchos estudiantes presentan dificultades en este caso. ¿Cómo hallar el resto? Porque es la mitad del resto, esto hay que tenerlo claro, total menos la parte que aportó en enero, creo que queda claro, lo que aportó en enero se lo vamos a restar al total y esto lo expresamos mediante esta expresión, valga la redundancia, que aquí les presento. Bueno, un trabajo algebraico aquí sencillo, tenemos tres cuartos de X, va a ser el resto y bueno, espero que ya hayan copiado esta idea, ahí se los muestro, un cuarto de X, no en aras del tiempo, creo que es sencillo, no hay que copiarlo todo y en febrero, bueno, restamos X menos X sobre 4 para obtener esta parte que queda, de esta parte entonces debemos hallar la mitad, como dice, la mitad del resto, entonces el resto sería tres cuartos de X. De todas maneras, los vamos a retomar en la siguiente diapositiva y continuamos. Aquí se los muestro nuevamente, tres cuartos de X, por lo tanto procedemos a determinar la mitad, vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, dividimos entre dos, que esto es lo mismo que multiplicar por un medio y de ahí vamos a obtener tres octavos de X y esto sería la parte del total que da su aporte en febrero. Vamos a tomar estas notas, damos unos segundos para que lo copien y continuamos. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a analizar ahora el siguiente mes. Retomamos enero, un cuarto de X, febrero, tres octavos de X y en marzo 116 trabajadores dan su aporte y aquí no nos hablan de parte sino de una cantidad precisa, 116 trabajadores. Y quiero reflexionar también sobre un error común que cometen los estudiantes y miren, muchos estudiantes en este caso también confunden y multiplican este 116 por X. A veces sucede eso en el examen y es un motivo, ¿no? Por el cual los estudiantes cometen un error, ¿cuándo deberíamos obtener 116? Bien, vamos entonces a concentrarnos en lo que falta. Falta la octava parte de los trabajadores, bien sencillo. Esto lo escribimos X sobre 8 o por supuesto un octavo de X también podemos escribir, la octava parte. Y aquí insisto en la idea de la X, nos hablan de la parte, ¿sí? Si nos hablan de la parte, hay que multiplicar un octavo por X y no debe ser un octavo solo. Repito, hay estudiantes que cometen este error en el examen. Teniendo estos valores, vamos a continuar a la siguiente diapositiva porque les voy a mostrar ya lo que sucede en cada mes, ¿sí? Qué parte de estos trabajadores dan su aporte en cada mes y vamos a ir pensando en cómo elaborar ya la ecuación. Vamos a ver cómo modelamos la ecuación y lo vemos en la siguiente diapositiva. Retomamos los valores que hemos determinado, si no lo han copiado lo pueden copiar ahora y vamos a pensar en la ecuación. Bueno, si todos estos son las partes de todo lo que sucedió, ¿no? Del aporte dado en estos meses por esta empresa a los damnificados, entonces por supuesto que la suma de todas estas partes va a ser igual al total. Y el total es X, que no lo conocemos y ya lo declaramos como variable. Por lo tanto, la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Un cuarto de X más tres octavos de X más 116 más un octavo de X es igual a X. Lo he puesto en el orden en que ha ido apareciendo en el problema, pero bueno, el orden de lo sumando no altera la suma. Recuerden, pudiéramos poner el 116 detrás, no hay problema. Y miren qué sucede en este caso. Bueno, es una ecuación lineal, sabemos resolver una ecuación lineal, ¿no? Bueno, recuerden que debemos agrupar, ¿no? Y reducir las variables en un miembro y los números o las constantes para el otro y por último despejar la variable. Sin embargo, cuando tenemos fracciones muchas veces multiplicamos por el mínimo común múltiplo de estos denominadores para facilitar entonces el trabajo. Y quiero mostrar un error común que se comete. A ver si lo detectan. Cuando multiplicamos por ocho toda esta ecuación es importante. Hay estudiantes que olvidan multiplicar el miembro derecho. Multiplican el miembro izquierdo con la idea de eliminar todos estos denominadores y olvidan multiplicar el miembro derecho. Y aquí se los estoy señalando. Ahí lo pueden ver. Esto, por supuesto, que va a traer consigo que cometamos un error después. Es decir, que el resultado no sea el resultado esperado en este problema, que esté incorrecto el resultado que obtengamos, el valor de la variable. Aquí rectificamos. Y bueno, aquí tenemos la ecuación lineal que obtenemos. Y cuando la resolvemos, este es el resultado 464 que coincide con el análisis aritmético que habíamos realizado anteriormente. Ahora les quiero expresar que debemos realizar la comprobación. ¿Y dónde debemos realizar la comprobación? En el problema. No hemos emitido una respuesta. Vamos a ir copiando, mientras estoy explicando, vamos a ir copiando los elementos de la diapositiva, la ecuación que va a quedar y después se resuelve. Es decir, la resuelve. Importante. Tenemos un resultado, X igual a 464. Podemos ya emitir una respuesta. De hecho, podemos. Y si la respuesta es correcta en el examen, por esta razón, nos van a dar puntos, por supuesto. Pero debemos realizar la comprobación. Y les explico que la comprobación, por la comprobación no se da a punto en el examen. Esto es una realidad. Usted puede hacer la comprobación y por esto no se da a punto en el examen. Pero los puntos de la comprobación, ¿dónde van a estar? En la respuesta que usted dé. Si esa respuesta que usted da es incorrecta, significa que hiciste una comprobación incorrecta. Es decir, no comprobaste que el resultado obtenido no satisfacía esta ecuación. Por lo tanto, la parte de la comprobación es muy importante y debemos retomar el problema. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y les muestro cómo retomar el problema y realizar la comprobación. Resultado es igual a 464. Este es el número de trabajadores de la empresa. Aquí retomo el problema, la parte final del problema, que es la que vamos a decir así. Habla ya de los números, ¿no? Vamos a ahorrarnos el inicio por una cuestión de espacio en la diapositiva. Y miren cómo comprobamos. Miren, 25% del total de trabajadores hizo su aporte en enero. Bueno, el total es 464. Dividimos entre 4. Recuerden que 25% es un cuarto y obtenemos 116. Entonces, la mitad del resto en febrero. Vamos a mostrar esto. El resto lo hallamos con este valor 464 que hemos obtenido. Restamos los que realizaron su aporte en enero, obtenemos 348. Y ahora le hallamos la mitad, da 174. En marzo, 116, ya lo veíamos. Y un octavo, importante calcularlo para ver si está correcto. La octava parte, 464, 58. Lo hemos obtenido. ¿Cómo comprobamos? Estamos sumando todas estas partes y deben dar 464. Vamos a verlo. Efectivamente, resulta 464. Por lo tanto, podemos emitir una respuesta. En este caso, en esta diapositiva, bueno, creo que no tienen que copiar, ¿no? Demasiado, sencillamente. Resolver la ecuación que ya lo habíamos dejado indicado, que no ha sido resuelta. Es decir, dimos el resultado. Sin embargo, no resolvimos la reducción de términos semejantes. Esto lo vamos a hacer en casa. Y después van a realizar esta comprobación. Ya saben cómo hacerla. Por lo tanto, vamos a ir a la siguiente diapositiva para concluir el ejercicio con el inciso B y la respuesta de este inciso A. Bien, ¿qué cantidad de trabajadores tiene la empresa? Bueno, voy a sustituir la pregunta por la respuesta. Y debemos responder según nos preguntan. La empresa tiene 464 trabajadores. En el inciso B se trata de un tema muy interesante, que muchas veces los estudiantes cometen errores en los exámenes de ingresos. Y me refiero a determinar el porciento. ¿Qué tanto porciento del total de trabajadores dio su aporte en febrero? Nos concentramos en febrero, retomamos los valores. Recuerden, en febrero cuando hacíamos la comprobación, 174 trabajadores dieron su aporte. Retomamos el total de trabajadores. Y, por supuesto, si tenemos la cantidad de trabajadores que dieron su aporte en febrero, si tenemos el total de trabajadores, estamos en condiciones de responder qué tanto porciento del total de trabajadores dio su aporte. Una forma de hacerlo sería aplicando la regla de tres. Y aquí se los muestro. Y otra forma de hacerlo sería, bueno, aplicando la forma clásica en la que conocemos las distintas maneras en las que aparece el cálculo del tanto porciento. En este caso, no conocemos el porciento, tenemos la parte y tenemos el total. Me voy por la regla de tres, igualos las razones, formo la proporción y ahora puedo despejar el valor de X efectuando productos cruzados. Y esto es lo que obtenemos. Finalmente, el porciento sería el mismo que habíamos de manera aritmética, ¿no? Al principio, 37,5% para finalmente emitir una respuesta. Le doy unos segundos para que copien estas ideas. Le doy unos segundos para que copien estas ideas. Bien, solo reflexionar en este caso que es porciento, podíamos darlo de la misma manera que lo hicimos, de manera aritmética, teniendo claro, como lo habíamos hecho aquí en esta parte, que en febrero, tres octavos del total de trabajadores aportaban. ¿Ok? Entonces, tres octavos, bueno, lo multiplicamos por cien, en este caso, que era lo que hacíamos anteriormente, y así también podemos determinar el porciento. Ahora, vamos a enfrentarnos a otra situación, ¿no? Problémica, entre un problema, vamos a enfrentarnos a otro problema que aquí les traigo, bien interesante, que en este caso va a ser resuelto de distintas maneras, ¿sí? Y, bueno, no les adelanto más, vamos a ver el texto del problema. Y vamos a la siguiente diapositiva. Es un problema que apareció en la segunda convocatoria del examen de ingreso del 2019. Aquí se los muestro. Y, bueno, lo vamos a comentar después, vamos a proceder de la misma manera, les damos un breve tiempo para que lo copien y ubicarnos en esta situación. Y, bueno, lo vamos a ver. Bien, podemos terminar, ¿no? De copiar el problema, mientras vamos explicando un poco aquí en el texto. Estamos ante una situación, ¿no? Tenemos una excursión de un grupo de estudiantes a la de Majahua, que van en dos ómnibus, y en uno de los ómnibus va a cuatro séptimos, las cuatro séptimas partes del total de estos estudiantes, y en el otro ómnibus va el resto. Y, bueno, pues, desperfecto, uno de los ómnibus tiene problemas, se deben pasar diez estudiantes del primer ómnibus para el segundo ómnibus. Y la pregunta, y también, bueno, nos dan la relación, por supuesto, nos dan la relación que se va a cumplir después de que se pasan diez de un ómnibus al otro, ¿no? En el primer ómnibus vamos a tener el 75% de la cantidad de estudiantes que continúan el viaje en el otro ómnibus. Y la pregunta es, ¿cuántos estudiantes participaron en la excursión? Vamos entonces a ver la idea de solución de este ejercicio. Y vamos a la siguiente diapositiva. Repito, es muy importante interpretar, interiorizar de qué trata el problema, dominar toda esta idea, ¿no? Dos ómnibus, un grupo de estudiantes que van a una excursión, ¿sí? Un grupo va en uno de los ómnibus y otro grupo en el otro, y ahí vemos la relación que nos dan todo eso, eso debe quedar claro para poder determinar una vía, ¿no?, de solución del problema. Vamos a ver la declaración de la variable. Dice la pregunta, ¿cuántos estudiantes participaron en la excursión? Esto ya sugiere, de alguna manera, ¿no?, la declaración de una variable. Y aquí se los pongo, miren. No debe declararse la variable de esta manera. Estudiantes, como que queda un poco ambiguo, ¿sí? No puede significar, por ejemplo, el nombre de los estudiantes, ¿ok? Entonces, en este caso, creo que es incorrecto de esta manera y podría definirse de la siguiente forma. Parecido a como lo hacíamos anteriormente, cantidad de estudiantes que participaron en la excursión. Y esta sería la variable. Ya en esta diapositiva, culminamos, ¿no? Repito, X sería la cantidad de estudiantes que participaron en la excursión. Y fíjense cómo coincide con la pregunta que nos hace el problema. Y vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Anoten este detalle aquí, que es rápido. No vamos a dar tiempo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es la variable. Debemos declararla de manera correcta, recuerden. Vamos a ver, tenemos dos ómnibus. Y voy a retomar porciones del texto que nos dan datos importantes. Y miren lo que voy a hacer. Esto es una manera de proceder, ¿no? A la hora de resolver un problema. Podemos, ya después que tenemos la variable declarada, expresar las relaciones que el problema nos da con esta variable en una tabla. ¿Y por qué una tabla? Bueno, es adecuado utilizar una tabla muchas veces cuando el problema tiene un antes y un después. Y muchos problemas que aparecen en el examen de ingresos, como este, son de esa manera. Bueno, al inicio, vamos a ver que, y aquí se los muestro, en el primero ómnibus viajaban las cuatro séptimas partes del total de estudiantes. Eso lo expresamos cuatro céntimos de equis. Ahí lo tenemos. Bueno, a la izquierda tenemos número de estudiantes en el ómnibus uno y número de estudiantes en el ómnibus dos. ¿Ok? Son las siglas que he colocado aquí. Determinamos el resto sustrayendo el total menos cuatro céntimos de equis. Y vamos a obtener tres séptimos de equis. Y esto sería la cantidad de estudiantes que estarían en el otro ómnibus, que viajarían en el otro ómnibus. Esto es importante. Ahora vamos a ver qué dicen para la segunda situación que nos expresa el problema. Fue necesario trasladar diez estudiantes de este ómnibus, del primero, para el segundo. ¿Cómo expresamos esto algebraicamente? ¿Cómo realizamos esta traducción? Bueno, si ya tenemos la cantidad de estudiantes que iban inicialmente en el primero ómnibus, debemos restarle diez, porque nos dicen que se trasladan diez estudiantes de este primero ómnibus para el segundo ómnibus. Y entonces, esto debemos sumarlo en el caso del segundo ómnibus. Y aquí también vemos un error común, no les he puesto el error, he colocado lo que debe aparecer de manera correcta, pero muchos estudiantes en tipos de ejercicios como este, tienen en cuenta sustraer diez estudiantes al primero ómnibus, pero olvidan sumar diez estudiantes al segundo ómnibus. O viceversa, es decir, a veces, en este caso, en el examen de ingreso, cuando se calificaba, olvidaban sustraer a diez estudiantes al primero ómnibus y sumaban diez estudiantes al segundo ómnibus. Y esto es un motivo para cometer error en el examen de ingreso. De hecho, muchos estudiantes se confundieron de esta manera. Vamos a copiar un breve tiempo, unos segundos, para que copien estos valores de la tabla. Bien, vamos a continuar. Recuerden que no debemos copiar las porciones, ¿no?, del texto. Eso ya lo hemos copiado inicialmente. Y vamos a continuar y vamos a retomar ahora la tabla por si no les dio tiempo. Aquí tenemos la tabla. ¿Ok? Vamos entonces a ver otra relación que nos expresa en el problema y retomamos esta porción. Quedando en el primero ómnibus, el 75% de la cantidad de estudiantes que continuaron viajes en el segundo. La palabra quedando es muy importante en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos dos momentos en este análisis que hemos hecho en esta tabla. Y el momento al que se refiere cuando dice quedando en el primero ómnibus, por supuesto que se está refiriendo a este segundo momento. Y debemos utilizar la segunda columna para ya expresar esta ecuación que vamos a obtener aquí. Y se los muestro. Por supuesto, quedando en el primero ómnibus, y ahí tenemos la cantidad del primero ómnibus, cuatro séptimos de X menos 10, va a ser igual a 75%. Recuerden que el 75% va a ser tres cuartos. Y aquí lo tenemos. Eso es importante dominarlo. De lo que tenemos finalmente en el segundo ómnibus, que es tres séptimos de X más 10. Obtenida esta ecuación, por supuesto que podemos proceder a resolverla, aunque no lo vamos a hacer aquí explícitamente. Ustedes lo van a resolver después de estudios independientes. Espero, bueno, que ya hayan copiado la ecuación. Todos los demás ya lo habíamos copiado, la tabla y la porción del texto original que tomamos para expresar esta relación. Es muy importante en un problema determinar, definir ese momento en el que lo que nos están expresando en el problema nos permite formar una igualdad. Es decir, formar una ecuación en este caso. Es muy importante. Continuamos. Y por supuesto debemos resolverlo. Bien, este problema también puede ser resuelto. Fíjense que lo hemos resuelto por una ecuación lineal, pero puede ser resuelto por un sistema de ecuaciones. Y vamos a verlo aquí. Retomo la pregunta. Y podemos concentrarnos en que nuestras variables ahora pueden ser el número de estudiantes que van al ómnibus 1 y que van al ómnibus 2. Por supuesto que esto no coincide con la pregunta que nos dan. Y esto no es ninguna contradicción, porque cuando tenga estos dos valores, puedo tener el total de estudiantes que participaron en la excursión. Y aquí se los muestro. ¿Cómo lo hallamos? Vamos a tomar esta idea. Repito. No vamos a dar tiempo. Voy a seguir comentando. Declaramos dos variables sería otra vía por la que se puede resolver este problema. Declarar dos variables, ¿no? Estudiantes, el número de estudiantes que van al ómnibus 1 y el número de estudiantes que viajan al ómnibus 2. Pero tener claro que lo que cuestiona el problema es la suma de estas dos variables. X más Y que sería el total de estudiantes. Teniendo esto claro, vamos a continuar y vamos a ver cómo conformamos las ecuaciones que aparecen según las relaciones. En el primer ómnibus viajaban las cuatro séptimas partes del total de estudiantes. ¿Y eso cómo lo escribimos? Aquí se los muestro. Miren, retomamos la tabla. Y miren qué sencillo. En el primer ómnibus, X estudiantes. En el segundo ómnibus, Y estudiantes. Por supuesto porque fueron las variables que declaramos. Y al pasar del primer ómnibus 10 estudiantes para el segundo ómnibus, esto también de manera muy sencilla sería X menos 10. Y entonces, bueno, se agregan 10 estudiantes al segundo ómnibus, Y más 10. De ahí que expresar la ecuación sería bien sencillo. Es decir, en el primer ómnibus viajaban las cuatro séptimas partes del total de estudiantes. Y esto lo expresamos de la siguiente forma. X, que es el número de estudiantes que viajaban en el primer ómnibus, va a ser igual a cuatro séptimos del total. Y el total es X más Y. De ahí sencillamente obtenemos esta ecuación, que sería la primera ecuación. Les doy un breve tiempo para tomar estas ideas. Importante aquí la ecuación y la tabla. ¿Ok? Bien, habiendo copiado estas ideas, vamos a continuar en la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo obtenemos esta segunda ecuación que nos va a permitir resolver el problema por esta vía. Bien, vamos a retomar, recuerden, esta relación quedando en el primer ómnibus el 75% de la cantidad de estudiantes que continuaron viajes en el segundo. Y esto, ¿cómo lo traducimos? De la siguiente manera. X menos 10 es lo que queda en el primer ómnibus. Y va a ser igual, por supuesto, el 75% de lo que tenemos ahora en el segundo ómnibus. ¿Ok? De aquí, por supuesto que podemos hacer transformaciones en esta ecuación y obtener la segunda ecuación. Les doy un breve tiempo para que anoten esta ecuación que obtenemos. Continuamos y, por supuesto, que ahora debemos formar nuestro sistema de dos ecuaciones con dos variables. Y aquí se los muestro. Planteamos el sistema. Y, por supuesto, debemos resolverlo. Bueno, anteriormente no habíamos resuelto la ecuación lineal. Solo quiero mostrarles la respuesta para que después comprueben cuándo en casa resolvamos la ecuación lineal por la vía inicial que lo hicimos y el sistema de ecuación para que vean que obtenemos el mismo resultado, que es este. Primero, en el segundo viajan 40 estudiantes y en el segundo 30 estudiantes. Pero esta no es la pregunta del problema, es importante. La respuesta sería que en la excursión participan 70 estudiantes. Y así estaríamos dando respuesta al problema. Vamos a tomar estas ideas. Repito, el sistema, bueno, ya sabemos cómo formarlo. En el ONU-1 viajaban 40 estudiantes, en el ONU-2 30 estudiantes. Y, bueno, por supuesto que el total de estudiantes sería 70. Tomamos estos números para, posteriormente, de estudio independiente, resolvemos la ecuación para el caso que era lineal, ¿no? Es decir, que nos íbamos por esta vía de formar una ecuación lineal. Y para el caso del sistema. Y ahora les voy a presentar otra situación problémica, otro problema, que también trae sus características muy importantes para recordar aquí, puesto que aparecen en los exámenes de ingreso y los estudiantes también cometen algunos errores. Se los muestro. En este caso nos referimos a un ejercicio que aparece en el libro de preparación para los exámenes de ingreso. Ahí lo ven. Que tenemos en nuestras escuelas y muchos de ustedes poseen. De manera digital. Recuerden que podemos descargarlo, ¿no? De la página Cube Duca. Y aquí les traigo el problema y les doy un breve tiempo para copiarlo y después lo comentamos. Gracias por ver el video. En este caso tenemos un problema en el cual un taller que elabora piezas de repuestos de un tipo, del tipo 1 y del tipo 2, ha elaborado 120 piezas y tenemos una empresa que necesita de su servicio y va a demandar un medio, es decir, la mitad de las piezas del tipo 1 y las tres cuartas partes de las piezas del tipo 2. Para finalmente expresarnos que el 40% de las piezas de esas 120 que se habían elaborado en el taller va a quedar en el taller. Vamos entonces a ver la idea de solución de este problema y vamos a la siguiente diapositiva. Bien, identificamos el problema de piezas de repuestos y vamos a ver cómo declaramos la variable. Retomo porciones del texto. Había en total 120 piezas de dos tipos, piezas del tipo 1 y piezas del tipo 2. Y bueno, nos piden calcular cuántas piezas de cada tipo había al principio. Muchos estudiantes, esto es común y no es un proceder incorrecto, en ocasiones que podemos resolver un problema mediante una ecuación lineal, el estudiante termina declarando dos variables y lo resuelve por esta vía y vamos a hacerlo de esa manera. Fíjense que nos preguntan calcular cuántas piezas de cada tipo había al principio. Y también en el texto del problema los datos que nos dan se refieren a un tipo de pieza y al otro tipo de pieza. Por lo tanto, vamos a declarar estas dos variables. Miren, quiero aquí recalcar algo. Una manera errónea de declarar las variables sería colocar aquí X, piezas tipo 1, Y, piezas tipo 2 o sencillamente tipo 1 o tipo 2. Debemos colocar número, cantidad de piezas, total de piezas. Es la palabra que debemos usar para hacer una declaración correcta de las variables. Insisto en esto. Bueno, creo que han tomado la idea. No debemos copiar la posición del texto. Sencillamente la retomé para declarar las variables. Y vamos entonces a ver ahora las relaciones que aparecen en el problema. Que recuerden que es lo más importante leer el problema las veces que sea necesario para poder llegar a entender las relaciones que hay entre estas variables que hemos declarado. Y poder formar ecuaciones que nos permiten resolver el problema. Bueno, en el caso que nos conduzca a una ecuación lineal o a un sistema de ecuación, por supuesto. Aquí les muestro las siguientes diapositivas y vamos a ver estas relaciones. Había en total 120 piezas de dos tipos. Por supuesto que, con las variables que hemos declarado, la primera ecuación es muy sencilla. La suma del número de piezas del tipo 1 y del tipo 2 es 120. Esa es la primera ecuación que obtenemos. Y vamos a ver ahora. Una empresa adquirió la mitad de las piezas del tipo 1 y tres cuartos de las piezas del tipo 2. ¿Cómo se traduce esto? Vamos a verlo. La mitad de las piezas, un medio de X, que son el número de piezas del tipo 1. Y tres cuartos de las piezas del tipo 2. Bueno, bien sencillo, lo está diciendo. Tres cuartos de Y. Esto sería tres cuartos por Y. Y porque Y son las piezas del tipo 2. Y la Y, que es subrayado aquí en el texto del problema, indica adición. Tenemos que sumar, ¿no? Porque es todo lo que adquirió esta empresa. ¿Ok? Hay piezas del tipo 1 y piezas del tipo 2. Continuamos con el análisis y ahora vemos lo siguiente. Si lo que quedó es el 40% de las piezas que habían inicialmente. Bueno, en este caso, nos están diciendo lo que quedó. Vamos a determinar este 40%. Recuerden que podemos tener claro, cuando vayamos a la prueba, que 40% es dos quintos. Y quiero recapitular algo. Si dominamos que 20% es un quinto. 40% es dos quintos. 60% es tres quintos. 80% es cuatro quintos. Esto es muy importante en la prueba. Nos puede ahorrar tiempo y facilitar el trabajo. De ahí que obtenemos 48. ¿Pero qué es 48? 48 es el número de piezas que queda después de que la empresa toma, compra, le pide a este taller estas piezas que adquiere esta empresa. ¿Ok? Por lo tanto, un error común sería el siguiente. Miren, esto es lo que quedó 48. Pero lo que adquirió la empresa es esto que les estoy mostrando aquí. Y un error común sería que el estudiante relacionara lo que la empresa adquirió con lo que quedó en el taller. Y es esta ecuación que está aquí, que por supuesto es un error. Y es un error de los más comunes. Hay ejercicios como este, problemas como este, que nos habla de este elemento de lo que quedó. Pero resulta que lo que quedó no es de lo que nos hablaban antes. Antes nos hablaban de lo que adquirió. Esto es importante. Continuamos. Y por lo tanto debemos hallar en realidad lo que adquirió, que sería 120 menos 48. Repito, 48 es lo que quedó en el taller. 72 es lo que la empresa adquirió. Vamos a tomar estos elementos importantes. Un medio de X más tres cuartos de Y. Y sencillamente que debemos calcular el 40% que da 48. Y debemos restárselo a 120. Y tenemos 72. Le doy breves minutos, disculpen, segundos para que lo copien. Bien, continuamos con la idea de solución. Y vamos finalmente a formar esta segunda ecuación. Aquí se los muestro. Igualamos a 72 esta suma, ¿no? Que era lo que había adquirido la empresa. Lo igualamos a 72. Que fue lo que obtuvimos de restar 120 menos 48. Para finalmente, fíjense que no nos vamos a detener en esto. Recuerden, podemos transformar esta ecuación. Y esta sería la segunda ecuación que obtenemos. Esto nos permite expresar el sistema de ecuación que debemos resolver. Repito, no vamos a centrarnos en resolverlo aquí en clase. Solo quiero recalcar algo. Recuerden que cuando multiplicamos una de las ecuaciones para aplicar el método aditivo, como generalmente hacemos, debemos multiplicar ambos miembros. Esto es un error común. ¿Ok? Recuerden que multiplicamos para tratar de eliminar una de las variables y que nos quede una ecuación lineal. Así calculamos una de las variables y después vamos atrás y calculamos la otra variable. Es un procedimiento que ustedes dominan. Bueno, espero que ya hayan copiado esta ecuación. Es decir, la segunda ecuación. Ustedes también la pueden hallar haciendo transformaciones en esa expresión para finalmente expresar este sistema. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Y quiero reflexionar sobre algo. Miren, en este ejercicio quiero retomar lo siguiente. Si bien la segunda ecuación la hallamos cuando tuvimos que sustraer 120 menos 48 para obtener 72, que era el número de piezas que había adquirido la empresa, también podemos usar el 48 para formar la ecuación. Y aquí se los muestro. Miren, la adquirida es la mitad de las piezas del tipo 1, tres cuartos de las piezas del tipo 2 y el total es 72, que lo habíamos calculado. Pero, si se adquirieron la mitad de las piezas del tipo 1, ¿cuántas quedaron? La mitad de las piezas. Si se adquirieron tres cuartos de las piezas del tipo 2, ¿cuánto quedó en el taller? Un cuarto de las piezas. Y entonces estamos en condiciones de usar el 48 que habíamos calculado. De ahí que podemos formar esta ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda ecuación también podía salir por esta vía que les estoy mostrando aquí. Finalmente la ecuación sería esta y nos lleva a conformar el siguiente sistema. Vamos a copiar estas ideas, espero que hayan entendido. Podemos trabajar con lo que quedamos, con lo que quedó en el taller, pero podemos trabajar también con lo que adquirió la empresa. Es la idea en este ejercicio. Les doy unos breves segundos para que lo copien. Bien, continuamos. Y vamos a ver ahora otra idea. Este problema, por supuesto, podía resolverse por una ecuación. Porque teníamos el total de 120 piezas. Y se los muestro. Recuerden que debemos resolver este ejercicio. Aquí les voy a mostrar, antes de pasar a esta idea, la solución. La solución sería que las piezas del tipo 1 serían 72 y del tipo 2, 48. Esto es importante para que después comproben cuando resuelvan el sistema. Vamos a ver cómo podemos resolver el ejercicio de manera bien rápida. Declarando una sola variable. Miren, la variable número de piezas del tipo 1. En este caso, sería la idea, ¿no? Y, por supuesto, no es la respuesta que debemos dar. Pero el número de piezas del tipo 2 podemos hallarlo restando el total 120 menos X. Y de ahí podemos formar la siguiente ecuación. Miren qué sencillo, ¿no? Si se adquirió la mitad de las piezas del tipo 1 y se adquirió también por la empresa tres cuartos de las piezas del tipo 2. Ahí se los muestro. Esto va a ser igual a 72 que ya lo habíamos calculado. Por supuesto, me pueden decir que también se puede formar esta ecuación. Por supuesto. Sería lo que queda. Lo que queda en el taller, la mitad de las piezas del tipo 1, un cuarto de las piezas del tipo 2. Y ahí se los muestro. Y va a ser igual a 48 que era el 40% de lo que quedaba que habíamos hallado anteriormente. Y esto lo podemos resolver. Vamos a copiar estas ideas en unos breves segundos para pasar a analizar el último problema que también trae elementos importantes que vamos a estar analizando en la clase. Bien, espero que ya hayan copiado estas ideas. Se puede resolver mediante una ecuación lineal de esta manera. Y vamos a ver ahora otro problema que ha aparecido en un examen de ingreso. Y aquí se los muestro. Vamos a dar unos segundos para copiarlo. Gracias. 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 Y aquí vamos a ver la declaración de variables finalmente. Por supuesto que vamos a declarar tres variables. Recuerden cantidad de hectáreas dedicadas a cada cultivo en este caso. Ahí se los muestro. Se los muestro. X, Y y Z. En esta diapos no tenemos por qué copiar. No. Mucho. Sencillamente. Las tres variables nos indican la cantidad de hectáreas dedicadas a cada cultivo. Y vamos a ver las relaciones que podemos establecer. Aquí tenemos. Bueno, por supuesto que la suma de estas tres áreas, ¿no? En este caso hectáreas dedicadas a cada cultivo es 480. Después tenemos esta relación entre el cultivo de hortalizas y el cultivo de frijol. Que podemos expresarlo de esta manera. Y, por supuesto, cuando retomamos esta idea que aquí les presento, podemos pasar, ¿no? En la siguiente diapo a determinar la siguiente ecuación. Aquí se los muestro. Bueno. En la siguiente diapo la vamos a ver. Pero, bueno, aquí les muestro la idea, ¿no? Cuatro quintos de X, que sería el 80%. Es importante dominar esto. Más. Y es la Y que aparece aquí, ¿no? ¿Ok? Las dos quintas partes de Y va a ser igual a quién? No a 180. Esto es importante. Entre 480 menos 180. Porque 180 es lo que queda por fertilizar. Y aquí estamos hablando de lo fertilizado. Un detallito casi parecido al problema anterior. Vamos a seguir a la siguiente diapo. Espero que ya hayan copiado las ideas, ¿no? Las ecuaciones, que es lo más importante. La primera y la segunda ecuación. Y aquí lo retomamos. En este caso, quiero mostrarles lo siguiente. Aquí tenemos la tercera ecuación. Y esto es un problema donde podemos resolver el 3.3 que aparece. Pero fíjense que podemos sustituir el valor de Z en la primera ecuación. Y quiero dejarlos con esta idea aquí. ¿Ok? Bien. Disculpe. Quiero dejarlo con esta idea. Y podemos resolver un 2 con 2. Bien. Bueno, en este caso, bueno, no tenemos tiempo para más. Vamos, entonces, finalmente a ir a la diapositiva y ver el estudio independiente rápidamente. Y terminamos con esta idea. ¿Ok? Recuerden que debemos resolver un sistema de ecuación. Y aquí les muestro la idea del estudio independiente. ¿Sí? Es resolver rápidamente. Podemos tomarlo. Es resolver los exámenes, las convocatorias, los exámenes de 2019, 2018, 2017. El ejercicio 4. ¿Ok? Bien. Sin más, nos estamos despidiendo. Espero que la clase les haya sido de provecho. Recuerden todas las ideas que hemos estado analizando. Este último problema, recuerden resolver el 3 con 3. También podemos formar el 2 con 2. y nos vemos en una siguiente clase donde vamos a estar tratando la geometría plana y algunos elementos también de geometría analítica. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.